Música Nosotros tenemos nuestra fe y la nobleza, la comprensión que podemos afrontar cualquier causa que es dificultades o falta de materiales y eso estamos humillados. Vamos a luchar hasta que ganamos nuestra dependencia. Victoria. Por primera vez la televisión local sale de nuestras fronteras para realizar una producción de estas características. Una visión objetiva sobre las duras condiciones de los campamentos de refugiados más antiguos del mundo. Este martes a las 10 de la noche en Beconet Televisión. ¡Gracias!